Hace unos días platicaba con un amigo mío y él me explicaba cómo él entendía a Dios. Él se había alejado mucho tiempo de la iglesia, apenas está tratando de regresar. Y él me decía que una de las razones por las cuales él se alejó de la iglesia es porque siempre que pensaba en Dios, pensaba como una especie de policía en el cielo que estaba observando cuando te portabas mal para mandarte un castigo, alguna enfermedad para que tú te pudieras arrepentir de tus pecados. Él tiene una idea muy curiosa, pero tristemente muy común de la idea de Dios. Pensamos en Dios como una persona que está molesta porque nosotros no hacemos lo que Él quiere. Un artículo muy interesante nos explica a nosotros que la imagen que nosotros tenemos de Dios muchas veces es la imagen que nosotros tomamos de nuestros padres. Es decir, como nuestros padres fueron con nosotros, influye de manera tremenda cómo nosotros vamos a Dios. Y quizás nosotros hemos tenido malas experiencias en la forma en la que nuestros padres nos guían o nos disciplinan y pensamos que es lo mismo con Dios. Pero la Biblia nos muestra otro tipo de expresión de Dios. Es cierto, la Biblia habla de la ira de Dios, pero la ira de Dios nunca se refleja hacia la persona, sino que la ira de Dios siempre se refleja en la maldad. Dios está airado con el mal, con el pecado, no con sus hijos. A sus hijos Dios los ama, Dios los quiere, Dios los quiere ver prosperados. El salmista en el Salmo 30 nos recuerda a nosotros que el Señor siempre tiene misericordia de nosotros, siempre busca lo mejor para nosotros y siempre lo hará. Aunque sea ir en algún momento por el pecado, siempre verá por sus hijos aún siendo pecadores. Así que no hay mayor esperanza de saber que Dios luchará para poder destruir el pecado de modo que nosotros, sus hijos, no suframos y estemos en paz con Él y con nosotros. Yo soy Daniel Flores y esto es lo que Biblia dice en el Salmo 30. ¡Gracias!